Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en el sitio conocido como Ad de Copas, cuando este furgón de placas TME 228 y este bus de servicio intermunicipal, afiliado a la empresa Copetran de placas SRZ 870, se estrellaron estrepitosamente lanzando el camión al otro carril. Yo venía bajando por toda la carrera 28 y aquí donde salen los copetranes, el señor conductor se salió todo, se comió toda la curva y me cerró y me tocó mandarme hacia el andén. Por su parte el conductor de la Copetran expresó su inocencia y señaló que el responsable del accidente habría sido el conductor del furgón por exceso de velocidad. El hombre viene muy en exceso de velocidad y yo ya salí de allá del parqueadero donde tiene Copetran que uno puede entrar, ya había salido, ya tengo más de 50 metros de haber salido cuando agente que me golpeó el carro. De la velocidad, dígame, venía muy rápido, para pasarse para el otro lado del separador, hombre, usted para pasar a esa altura, ese separador tiene que venir a la lata, hermano. Al lugar fue necesaria la presencia de los agentes de tránsito de Barranca Bermeja quienes realizaron el croquis respectivo para establecer quién sería responsable del accidente que afortunadamente no dejó víctimas ni heridos.